Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Muerte, dolor y angustia son las escenas que viven más familias en la provincia y el país, debido a la ola de violencia registrada en las últimas horas. Y nuestro equipo estuvo desde el lugar de los hechos. Para traerles toda la información, aquí empezamos. En Manaví, su hermano asesinó a machetazos a alias Conejo. Después de tener una discusión cuando se encontraban libando, se enfrentaron a machetazos hasta la muerte. La Policía Nacional llegó hasta el sitio del pueblito en la parroquia Charapotó, en el Cantón Sucre, donde se encontraba un hombre asesinado por su hermano. Según las primeras investigaciones, ellos se encontraban libando y al parecer la discusión terminó en muerte. El propio hermano lo asesinaron, el propio hermano. Dicen que han gastado tiros de alcohol y entonces se vieron una riña de pelea, de discusiones, cogieron machetazos yo creo cada uno. Ay, yo lo vi de ella, mi ñoñito tirasito, mi ñoñito, Dios mío, lindo. Luego de algunas horas, la familia de Juan Carlos López Zambrano, alias Conejo, quien recibió cerca de 10 machetazos por su hermano, llegaron a identificarlo. Con machete y la otra con un cuchillo, también que ha peleado, ella también la cortó, también tan que ha peleado, es con paris y el hermano le dio machete y con un cuchillo. Dicen que por aquí tiene todo el mundo, las manos, las patas, todos tres. Por aquí. En este asesinato, la Policía Nacional con su personal de criminalística y dinasete recopilaron indicios acordonando la vivienda donde se habría originado el ataque a machete. Es un arma blanca, machete, tiene heridas contuso, cortantes en diferentes partes del cuerpo. Con este nuevo asesinato en Manaví, las cifras de muertes violentas asciende a 90 hasta la fecha, de las cuales un 25% se encuentran resueltas. El cuerpo sin vida de López fue trasladado en el carro de medicina legal hasta Manta. El hombre deja a dos menores de edad en la orfandad. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Y los hechos violentos continúan. Dos sicarios llegaron hasta una vivienda en Puerto Viejo y asesinaron a un policía que era el padrino del graduado. También existieron personas heridas. El cabo de la Policía Nacional Andy Javier Flores Mero, de 29 años de edad, fue asesinado con cuatro impactos de bala cuando se encontraba en una fiesta donde participaba como padrino de un bachiller recién graduado, quien también quedó herido junto a cinco familiares. Se acerca una moto, tornado color negra, con dos individuos, los mismos que proceden a realizar detonaciones de arma de fuego, una subametralladora. Y producto de esto, pues existen seis personas heridas y un fallecido. El fallecido es miembro de la policía, el mismo que se encontraba en descanso, trabaja en el distrito Manta. El ataque sangriento ocurrió en la ciudad de Labriones, en la parroquia San Pablo en Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. Según testigos, los sicarios llegaron en motocicleta y dispararon con arma de grueso calibre, sin importar la presencia de niños y adultos mayores que estaban como invitados en la fiesta. Se bajó con un fusil y comenzó a dispararle a todo el mundo que estaba ahí. Mi hijo, yo alcancé a cogerlo y a lo que lo cojo me lo llevé debajo de la escalera, pero mi hijo ya tenía una bala en el estómago, no me di cuenta. Había niñas de un año, mi nieta de un año también, a la mamá que es mi hija, por aquí por cubrirla, le cayó a mi hijo, el que recién se graduó hoy día. Hasta la escena donde se dieron los disparos llegaron agentes de criminalística y personal de la Dinased para recopilar información de la muerte de su compañero. También se observó la presencia de militares en la zona. Habían más de 20 personas, era una fiesta familiar y el compañero policía era un invitado a la fiesta. Lamentablemente es lo que ha pasado y nosotros estamos trabajando, no porque es miembro policial, sino como un ciudadano más que ha sido víctima de la delincuencia. En las instalaciones del Comando de la Policía Nacional se realizó una misa de cuerpo presente para despedir a Andy Flores, quien dio su vida por defender a los invitados de una fiesta en manos de sicarios. Con el asesinato del Cabo Flores, esta sería la segunda muerte violenta a elementos de la Policía Nacional en Manaví, informó Marcelo Ruiz. Un fin de semana sangriento el que se vivió en la provincia. En una gallera en el Cantón Santa Ana, en Manaví, dos sujetos dispararon a las personas que se encontraban en el lugar, dejando seis heridos y un fallecido. Los disparos se originaron dentro de una gallera. Según testigos, mientras se desarrollaba una pelea de gallos, aparecieron los asesinos realizando disparos e hiriendo a los presentes, quienes fueron trasladados a una casa de salud en el Cantón Santa Ana y luego llevados hasta Puerto Viejo, a los hospitales de Especialidades Iberde y Ceballos Valda. Según el reporte policial, Mendoza Macías Edison Orley presentaba 12 impactos de proyectil de arma de fuego. Él fue ingresado al quirófano del Hospital de Especialidades en Puerto Viejo y luego de unas horas se conoció de su muerte. Las otras seis personas heridas se encuentran fuera de peligro. La Policía Nacional recabó indicios dentro de la gallera ubicada en el centro del Cantón Santa Ana. Además, realizaron operativos para tratar de capturar a los responsables de los disparos, pero solo se recuperó la motocicleta en la que huyeron los sujetos desde la gallera y luego la dejaron abandonada junto a la vestimenta que usaron. Finalmente, un vehículo los esperaba para huir con rumbo desconocido. Tiene un disparo del rostro del lado derecho, lo que se pudo observar antes de que el cuerpo sea trasladado al centro forense. ¿Características de personas jóvenes? Se ve que es una persona joven, tal vez aproximadamente unos 25 años. Se está realizando las investigaciones con personal de la DINASED para que ellos puedan determinar y corroborar hasta cierto punto lo que ocasionó este hecho violento. Informó Marcelo Ruiz. Y en la ciudad de Manta, este domingo, una familia que regresaba de la playa fue abatida a tiros dentro de un vehículo. Tres hombres y una mujer murieron. Una joven que los acompañaba resultó herida, mientras una niña salió ilesa del ataque, donde perdió a su madre. Sobre un costado de la vía circunvalación en Manta, quedó estacionado el vehículo en el que viajaban las personas que recibieron un ataque de bala por parte de sujetos que llegaron en dos carros para realizar la ejecución, utilizando fusil. Aquí una menor de edad se salvó de morir. Se presume que es hija de la señora que falleció dentro del vehículo. Según la información, en el momento de la ejecución, uno de los ocupantes del vehículo trató de huir, pero fue alcanzado por las balas unos metros más adelante. La policía acordonó el área y recopiló indicios balísticos. Encontramos aproximadamente 46 indicios balísticos y lamentablemente con la utilización de varios calibres utilizados por varias armas de fuego, que van desde calibre 9 milímetros hasta el calibre 7.62. Nuestro personal prehospitalario llegó, le tomó los signos vitales a las personas y le encontró ya fallecidas las cuatro personas. Tres dentro del vehículo y una persona fuera. Tres de los cuatro asesinados en Manta eran hermanos y fueron identificados como Robinson, Evelyn y Johnny Chilang Mesa. Además, Álvaro Vélez Burgos, conductor del vehículo, se encuentra en una casa de salud herido, quien al parecer era amigo de los fallecidos. Eso es lo que se está investigando de igual manera para poder dar con la identidad en este caso o poder corroborar si es que el vehículo es de propiedad de uno de los ocupantes. La Policía Nacional armó algunos operativos en las salidas del Cantón Manta para tratar de capturar a los responsables del asesinato múltiple, pero no obtuvo resultados positivos. El vehículo en el que se movilizaban los fallecidos fue llevado a los patios de la Policía Judicial en Manta, informó Marcelo Ruiz. Y en el tema local, Yuber Molina, subsecretario de Obras Públicas y Transporte de la Zonal 4, nos habla de los proyectos que se desarrollarán en los próximos días en la provincia. El señor ministro, el ingeniero Marcelo Cabrera, él está empeñado en que la provincia de Manaví sacar la mayor cantidad de proyectos posibles que ya están contabilizados en el Comité de Reconstrucción, darles prioridad a lo que más se pueda. Ese fue el mensaje que él dio el 12 de marzo aquí en la ciudad de Puerto Viejo y el cual estamos nosotros apretando el acelerador para que todos esos temas se den. Inclusive hemos conversado con algunos alcaldes que están involucrados con estos proyectos, como es el alcalde de Manta, el alcalde de Puerto Viejo, el alcalde de Bahía, el señor alcalde de Jama, y entre otros hemos tratado de conversar y que ellos también nos apoyen con ciertos personales técnicos para nosotros poder desarrollar estos proyectos y con el formato CEMPLADES actualizado como se está pidiendo actualmente para estos créditos internacionales, son créditos aprobados en su mayoría por el BIES y el EXIMBAN. ¿Cuál es el presupuesto que está destinado para Manaví este año? Entonces, verá, el presupuesto está desglosado por varias líneas de crédito, o sea, hay varias fuentes. El principal fuente para Manaví que el señor ministro ha tomado en cuenta es a través de estos proyectos de gran envergadura que benefician no solamente a Puerto Viejo, Manta, sino que en sí a toda la provincia y involucran también por ende al Estado. Ese es también el alineamiento que el señor presidente, nuestro presidente Guillermo Lazo, ha dado las directrices al ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Obras Públicas para la provincia. Sí, verá, hay un comité de reconstrucción para el 16 de abril, el aniversario, ustedes saben, del terremoto. Nosotros hemos desarrollado y actualmente también estamos dándoles el último retoque a algunos proyectos que se van a considerar ahí. Entre ellos tenemos el proyecto del agua potable y los tanques elevados para el agua potable para algunos sectores. Son algunos sectores que involucran al Cantón Rocafuerte. Y eso es para el Cantón Rocafuerte y tenemos con un monto más o menos, un aproximado de 2.400.000 dólares. Ese es uno de los temas que se van a considerar en este comité. En la estación Bomberil, como es de conocimiento público, involucran algunos cantones de nuestra provincia. Entre ellos tenemos a Chones, Tosagua, Portoviejo, Jama y también Rocafuerte. Ese tiene un aproximado de 4.600.000 dólares. Ese sistema de la estación Bomberil ya está desarrollado, está conformado a 2 empleados, listo para ser tratado en este comité y por ende para la consecución de los fondos para la construcción en sí. También estamos en estos momentos, el señor alcalde del Cantón Manta nos ha apoyado con un personal técnico para desarrollar el tema semplares, es para el tema de Tarki y los esteros, la fase 2, el cual tiene un monto aproximado de 6.900.000 dólares. También tenemos la sede 2, el convenio subsidiario, que tiene un valor de 4.200.000 dólares. Inicio de espacio publicitario. Estas grabaciones recompensan su dedicación y esfuerzo. En Distribuidor y Joyería Diamante Azul te ofrecemos un hermoso surtido de anillos de grado en plata mil garantizado y oro de 18 kilates. También te ofrecemos hermosos anillos de plata cuencanas garantizados. Estamos ubicados en las calles Roca Fuerte 9 de Octubre en Puerto Viejo. Somos tu mejor elección. Futuro profesional, aún estás a tiempo de matricularte en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Si te apasiona sanar vidas, matrículate en medicina o enfermería. Mostra la mejor sonrisa de tus pacientes o de ontología. Si tienes la idea para grandes obras, arquitectura, de la imaginación a la realidad, diseño gráfico, todo por lo legal, estudia derecho, teatro, cine, danza, música, artes escénicas. Matrículate en línea www.sangregorio.edu.es Mercantil Sandra ofrece a su distinguida clientela y al público en general todo lo que su niño necesita para esta temporada escolar. En Mercantil Sandra le ofrecemos entretenimiento para los más pequeños como juegos didácticos, legos, libros de pintar, literatura infantil y juvenil, cuentos, novelas, ciencia ficción, espirituales, negocios, ventas y libros de autoayuda. En Mercantil Sandra le ofrecemos cajas de regalos, peluches, globos metálicos y látex y otros detalles. Venga y visite Mercantil Sandra. Atendemos a nuestros clientes desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas 30. Estamos ubicados en la avenida Manaví, entre Quito y Alajuela. Ventas al por mayor y menor. Teléfono 096 83 70 576 20 03 26. Visite librería, papelería y bazar Mercantil Sandra. Fin de espacio publicitario. Dirigentes del Consejo Barrial de la Ciudadela San Gregorio en Puerto Viejo nos indican los trabajos realizados en dicho sector. Sí, es un orgullo y una gran satisfacción pues ver el gran cambio que está dando nuestra ciudadela. Siempre decíamos nosotros los moradores pues que la solución para todos los problemas que nosotros teníamos pues era el ducto cajón. Y hoy por hoy una magnífica realidad. Me estoy peleando una microampliación en la parte de adentro de lo que es agua potable, o sea su cambio de red nueva, como ya lo tenemos en la parte de aquí afuera y en la parte céntrica. Ya el proyecto ya está, tengo que dialogar con el economista Giancarlo Giler para ver cuándo se empezaría a ejecutar esta microampliación. Si se daría durante este periodo en el que yo soy presidenta o se hará después. Que tengo la fe y la confianza en Dios y en el economista de que lo podamos hacer. Sí, efectivamente hubo amigos periodistas que hacen este tipo de intervenciones en los territorios. Como ustedes ven nos encuentran acá en el sector de la San Gregorio, más conocido como La Piñonada, donde con mucha alegría y satisfacción nos llenamos de orgullo de saber que tenemos una de las ciudadelas aledañas a la ciudad, una de las que están más retiradas del centro de la ciudad, con una planificación de áreas verdes, de calles, de aceras, aceras incluyentes, las mismas que creo que para uno que hace liderazgo barrial nos da gusto de que la gente de los barrios urbanos marginales, como los denominábamos antes, que ahora ya son ciudadelas, netamente por la intervención que se hace a través de la gestión del GAC de Puerto Viejo, donde nuestro alcalde, el ingeniero Agustín Casanova, ha puesto todo el empuje para que estos barrios crezcan de manera planificada y ordenada. Bueno, como lo explicó nuestra presidenta del Consejo Barrial y nuestro presidente Andrés Rivera, sí, bueno, siempre lo hemos manifestado, que Piñonada con esta obra magna que se ha hecho, tiene un avance de totalmente del 100%, un 70%, quedamos a un 30% que es lo que estamos trabajando para una segunda fase. Sabemos que falta mucho, sabemos que le falta la parte de al fondo, donde la gente nos están reclamando, nos piden por las calles y todo, porque es verdad, 42 años que hemos sufrido de tantas inundaciones, y lógicamente lo estamos, como le digo, tratando ya de solucionar con este adulto cajón y todo, pero sabemos que la parte de al fondo, de a poco la vamos a solucionar, y eso le pido a nuestra gente que ya se comenzó, esto es el inicio para terminar nuestra apiñonada. Y a la pregunta que decía el compañero de CENER, sí estamos teniendo unos inconvenientes, porque nosotros acá tenemos algunos postes que se han puesto, pero no tenemos iluminarias. Algunos sectores que tenemos apagados, hemos ocurrido aquí a CENER, en Puerto Viejo, y estamos por reunirnos todos los dirigentes para que el administrador de Manaví mantengamos una reunión con él, pero seriamente, porque en verdad que aquí también, tanto la piñonada como otros sectores están sufriendo sobre este tema de alumbrado, no tienen un poco, no tienen una... A veces nosotros, gracias a Dios, que tenemos un gran personal también ahí en CENER, que nos colaboran con, en este caso, con los carros canasta, pero ha habido la oportunidad que nosotros tenemos que estar comprando los foquitos o alguna cosa para darle solución, eso estamos de acuerdo, cuando hay que dar o ayudar hay que ayudar, pero ya son meses que tenemos aquí cerca de unas 25 lámparas quemadas, y no tenemos solución. Y en cuestión de lo que también, de la seguridad, justo estamos en un UPC y estamos trabajando en eso, porque ustedes saben cómo estamos ahorita al tiempo de la delincuencia, y creo que la piñonada, algunos lo llaman el paraíso. Es verdad que la autoestima de la piñonada ha levantado, acá hemos conversado con todos, porque en todo barrio tenemos ciudadanos que a veces se quieren pasar un poquito de la raya y todo, pero lo más importante es que hemos conversado, dialogado con ellos. Varios ciudadanos de la tablada El Quemado de la parroquia Honorato Vázquez del Cantón Santa Ana se dieron cita en las afueras del gobierno provincial para exigirle al prefecto Leonardo Orlando continúe con la obra vial El Quemado Tamarindo. La visita de nosotros, como ve aquí todos los compañeros que están aquí, venimos como es a pedirle al prefecto de que continúe con la obra vial El Quemado Tamarindo, ya que el día lunes 27 de octubre estuvimos aquí haciéndole una petición de que esta vía de aquí se bajara una loma de aquí, que tirara material y que hiciera la ampliación. Y él ha cumplido con eso, ¿no? Y queremos que a bien se pueda, se dé como es la reconformación de estos dos kilómetros de aquí y que se pongan tres alcantarillas que deben ir ahí, que no están puestas. Y en el verano, cuando ya se pueda, que continúe tirando el astrado de este, aquí en esta ampliación que ya está hecha, que es el terraplén, hasta el sector La Florida. Y este es el cerro que empata acá en la carretera Santana-Posa Onda, en el sitio Tamarindo, por los balnearios de Las Vegas y La Finca, ¿no? Entonces, eso venimos como es a pedirle, porque venimos como es satisfechos porque no cumplió. Y entonces, venimos a pedirle a él personalmente, no a los técnicos. Este proyecto vial es una obra de arrastre que ya está con presupuesto de dejarse tiempos atrás. Y ya, y por cosas ajenas a la voluntad del prefecto, como es, no se han realizado. Y por eso venimos a pedirle a él para que se continúe, se dé continuidad. Tiene presupuesto, tiene todo, todo. Es una obra de arrastre. Correcto, porque hay que ser consciente de que ahora por el invierno, como es, es desperdiciar material, desperdiciar como es en lo económico y el tiempo. Sería por gusto. Entonces, por eso le digo que a bien se pueda, que se haga, que se realiza. Más o menos a fines de abril ya, que se pueda intervenir en esta obra. Y lo demás ya sería en mayo, lo que es tierra. Pero si no hay accesibilidad en la vida. Nosotros tenemos solamente acceso por aquí, por el cerro como es de Gavino, que salimos a la parroquia de San Plácido. Y aquí, este es un camino de herradura, solamente a pies y a caballo, compañero. En pleno siglo XXI. Somos como 400 habitantes allí. Y esta vía empata a la parroquia de como es de Ayacucho, Honorato Vázquez, del Cantón Santana, a la parroquia San Plácido, a la Juela Calderón, del Cantón Puerto Viejo. Es importantísimo, compañero. Todas las vías son muy importantes. Fernando Sedeño, asambleísta de UNES, por la provincia de Manaví, nos habla del trabajo ejecutado a través de su rendición de cuentas. Gracias, señores periodistas, por asistir. El día de hoy vamos a realizar la rendición de cuentas, que por mandato legal estamos obligados los funcionarios públicos, pero en el caso especial lo hacemos convencidos de que esta norma es importante porque permite que los dignatarios de elección popular trindamos cuenta de nuestra gestión por lo que hemos sido electos. Recordemos que nosotros fuimos electos por el voto popular y es por ese afán que estamos rindiendo cuenta la provincia de Manaví. La composición de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional demuestra la dispersión en la que no existe una mayoría sólida que permita que tanto para la oposición o para el gobierno pueda consolidar esta mayoría. Tenemos mayorías móviles y nosotros incluso somos la primera fuerza política dentro de la Asamblea, pero somos la primera mayoría, ya que con 47 legisladores, que somos la bancada más numerosa, no podemos por sí solo consolidar una mayoría. Es por eso que vemos todo el proceso de dispersión que existe en diversas votaciones que hasta este momento hemos realizado. en estos transcurso de estos 10 meses, la Asamblea Nacional ha aprobado 8 proyectos de ley aprobados, 5 juicios políticos, 19 proyectos de ley tratados en primer debate, 10 instrumentos internacionales que han sido aprobados por la Asamblea Nacional, se han resuelto 7 solicitudes de información, 45 resoluciones aprobadas por el Pleno, 7 en la que me ha tocado intervenir en 7 ocasiones en el Pleno de la Asamblea y hemos presentado un proyecto de ley, de reformatorio de una ley que se ha presentado conjuntamente con otro compañero de la bancada. A ver, en la función que nosotros, como legisladores manavitas, e incluso en alguna de estas acciones por defensa de la provincia de Manaví, lo hemos hecho procurando estar unidos todos los 11 asambleístas de la provincia de Manaví. A veces no siempre hemos estado todos, en algunas cosas, por ejemplo, el asambleísta Hugo Cruz y Eitel Zambrano, que son parte de la bancada del Acuerdo Nacional que está ligado al Gobierno Nacional, a veces nos han apoyado, en otras ocasiones no. Pero el resto de asambleístas, por lo general, procuramos estar todos unidos, tanto los de la bancada nuestra como el asambleísta santo de la izquierda democrática. En eso, por ejemplo, se logró aprobar la ley de reactivación económica y productiva que beneficia a la provincia de Manaví, Esmeralda, tras las consecuencias del terremoto del año 2016, de abril de 2016. Esta ley, lastimosamente, el presidente de la República, primero la vetó de manera parcial, vaciándola de contenido, pero la asamblea se ratificó en el mismo y actualmente hay que exigirle al Gobierno Nacional que cumpla lo que estipula dicha ley que beneficia. Es una pena y en ese mismo marco se pretendió, en víspera de la Navidad, por parte del Ministro de Economía, disponer del crédito otorgado al Ecuador por parte de la República Popular de China, concretamente por intermedio del eximbante China, para el proceso de reconstrucción de la provincia de Manaví y Esmeraldas, en la que pretendieron inicialmente escamotear estos recursos, debiar estos recursos para otro fin. Por suerte, ahí la unidad de los asambleístas y legisladores manavitas ha evitado esto y conjuntamente también de las autoridades provinciales, concretamente del señor prefecto de la provincia de Manaví, Leonardo Orlando, que evitamos, incluso hemos avanzado mucho ya de hacer acercamiento, incluso directo con el embajador en el Ecuador de la República de China, para que esto no sufra mayores dilaciones, sino que realmente el EMETOC pueda ejercer todo el plan, la fase 3 del problema de reconstrucción para la provincia de Manaví, que tiene contemplado el Ministerio de Obras Públicas. Dilmo Párraga, presidente de la Coordinación Nacional Campesina, nos explica los temas tratados durante la asamblea realizada en el sector Mejía del Cantón Porto Viejo. Bueno, esto es una asamblea que hemos hecho por dar a conocer a nuestros afiliados del Seguro Social Campesino y todos los que también tenemos que ver con el derecho al agua. Estoy contento porque la gente ha respondido. Usted ve una asamblea bastante fuerte, donde hemos informado todo lo que está pasando a nivel del Seguro Social Campesino, donde estamos retrocediendo en derechos, todos los derechos que hemos adquirido, más bien estamos retrocediendo. El problema de la medicina es un problema a nivel nacional. Estamos pasando que los dispensarios no tienen medicina, en los hospitales no hay medicina, no solo en los hospitales del IES, sino en los hospitales del MSP. A nivel nacional, todo el sistema de salud está colapsado y el gobierno no está dando respuesta. Exactamente, es inaudito que estén planteando, en este momento estén planteando que de una jubilación de 65 pasa 75 años, es decir, 5 años de aporte, un campesino estaría jubilándose a los 80 años. Eso no lo vamos a permitir, como ha sido hoy día la asamblea, una resolución donde nosotros, si es que no se llegue a acuerdo, iríamos a movilizaciones, paralizaciones a nivel nacional. Este tipo de eventos ya empezamos a hacerlo a nivel de todo el territorio para informar y posteriormente nosotros salir a las calles. No quisiéramos, pero eso ya nos va a tocar. Estamos defendiendo nuestro derecho que nos asiste y también invitando a los compañeros que les dijimos, es el nuevo proyecto de ley de agua donde todos tenemos que estar atentos a este nuevo proyecto de ley que estamos empujando nosotros. Un saludo a toda la población manavita y decirle a la gente que vive en las ciudades que este problema que está pasando el país no es solamente le competen a los campesinos, sino a toda la población nacional. Sabemos que el sistema de salud, el sistema educativo, es un sistema global y que nos compete a los campesinos y a quienes viven en las ciudades, pescadores artesanales que estamos en una lucha permanente. Entonces, en los próximos días, si es que tenemos nosotros que salir a las calles, esperamos que la gente de la ciudad también se sume a luchar por los derechos que cada vez nos asiste. Gracias, amables televidentes, por su compañía. Somos Últimas Noticias Puerto Viejo. Trabajamos para traerles la mejor información. Se despide Rebeca Vélez, que tengan un excelente inicio de semana. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que pasa en las calles y a las calles y a las calles y a las calles y a las calles.